Las paredes que hay que cumplir de ti Resumir todas tus ventas sin llegar Resumir todas tus vacías Y aunque uno ha hecho una razón A la vez que el corazón de ti Sin embargo, solo vives una vez Para tratar de resolver si te confieses Sin embargo, ¿a dónde irás? Ya no significa nada para ti La vida te puede matar Y tú ya estás muerto Eso no te ha quedado claro A mí me duele verte así Pero te voy a ayudar a dar el paso Y es que aún no hay una razón Para rasgarme el corazón por ti Sin embargo, ya me decidiría no buscar respuestas Que nunca llegarán Que nunca llegarán Que nunca llegarán La vida te puede matar Y tú ya estás muerto Eso no te ha quedado claro A mí me duele verte así Pero te voy a ayudar a dar el paso Y es que aún no hay una razón Para arrancarme el corazón por ti Sin embargo, ya me decidiría no buscar respuestas Que nunca llegarán La vida te puede matar 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 Y tú ya estás muerto A mí me duele verte así Pero te voy a ayudar a dar el paso Y es que aún no hay una razón Y es que aún no hay una razón Para rasgarme el corazón por ti Sin embargo, ya me decidiría no buscar respuestas Que nunca llegarán La vida te puede matar Y tú ya estás muerto Sin embargo, ya me dejó ¡Nosいたais!